Música No, yo no voy a detenerme ni dejar de vencerme No, más que el diablo me cae con sus secuaces La guerra contra mí se levante No, yo no voy a detenerme ni dejar de vencerme No, más que el diablo me cae con sus secuaces La guerra contra mí se levante Sácalo, a los del nombre de mi quinto, reprándelo Ese del diablo quisiera detenerme y vencerme Quiere destruirme, evitarme la muerte Sácalo, a los del nombre de mi quinto, reprándelo Ese del diablo quisiera detenerme y vencerme Quiere destruirme, evitarme la muerte Sácalo, a los del nombre de mi quinto, reprándelo Lo que yo mantengo Pero en nombre de mi quinto me sostengo En la roca firme me mantengo Sácalo, a los del diablo quisiera detenerme y vencerme No, más que el diablo me cae con sus secuaces La guerra contra mí se levante No, yo no voy a detenerme ni dejar de vencerme No, más que el diablo me cae con sus secuaces La guerra contra mí se levante No, más que el diablo contra mí me tire malas No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces La guerra contra mí se levante No, más que el diablo me cae con sus secuaces La guerra contra mí se levante No, más que el diablo me cae con sus secuaces La guerra contra mí se levante No, más que el diablo me cae con sus secuaces La guerra contra mí se levante No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces No, más que el diablo me cae con sus secuaces ¡Gracias por ver!